¡Chicas! ¿Quieren bailar? ¡Aquí llegó! ¡Retúndale! Yo sé que a vos te hablaron mal de mí Que soy tan solo un charlatán Que soy igual a los demás Que yo no sé amar, que solo sé besar Yo sé que a vos te hablaron mal de mí Que yo solo quiero jugar Que yo solo quiero dañar Que yo no sé amar, que solo sé besar ¡Ey tú! ¿Qué te piensas del amor? ¡Ey tú! ¿Quién te piensas que soy yo? ¡Ey tú! Tú no sabes del dolor ¿Quién te crees que eres tú? ¡Ey tú! ¿Qué te piensas del amor? ¡Ey tú! ¿Quién te piensas que soy yo? Hey tú, tú no sabes del dolor ¿Quién te crees que eres tú? Carla, Tania, Brian y Noel Se tumbale, se tumbale, se tumbale Aquí llego Se tumbale, se tumbale, se tumbale Aquí llego Graciela, Michiqui, gracias por el aguante Para vos, Torcina, Ixuana y Mari, con todo cariño De parte de Retúmbale No me puedo olvidar de aquella noche No me puedo olvidar Como hicimos el amor En tu cuarto desnuda Cuerpo a cuerpo apretándolo Con tus labios de miel Besándome Qué feliz me sentí Aquella noche Abrazando tu cuerpo Hasta el amanecer Acaricio tus pelos Y tus manos de papel Pero tú no lo sabes Que yo tengo mujer Pero no Yo no puedo olvidarte Pero no Prefiero no acordarme No, pero no Yo no puedo olvidarte Yo no puedo arrancarte De aquí, mi amor A ver la gente de Trophy Como levanta la manito con Retúmbale 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 Aquí llego Retúmbale 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 Aquí llego Mientes Siempre tú mientes Te gusta mentir Tú vas por la vida Diciendo mentiras de amor Mientes Qué bien que mientes Tú sabes mentir Tú vas por la vida Diciendo mentiras de amor Mentirosa, mentirosa Mi adorable mentirosa Las mentiras de tus ojos Me ha atrapado Mentirosa, mentirosa Mi adorable mentirosa Las mentiras de tus ojos Me ha atrapado Mentirosa, mentirosa Mentirosa, mentirosa Mi adorable mentirosa Las mentiras de tus ojos Me ha atrapado Mentirosa, mentirosa Mentirosa Mi adorable mentirosa Las mentiras de tus ojos Me ha atrapado Para mis hermanos Chila Petito Y el gringo Los quiero Para Camila Loco Y Carrito Con mucho amor Retúmbale 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 Gracias.